La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, fundada en 1828, obtuvo el licenciamiento institucional en el 2018 por 10 años, tiempo máximo que otorga la SUNEDU, que la posicionan dentro de las cinco mejores universidades del país. La UNSA es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, ética, científica y tecnológica, con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Cuenta con 18 facultades, 47 escuelas profesionales y 59 programas de estudios, distribuidos en tres áreas del saber, biomédicas, ingenierías y sociales. Además, se tiene filiales en Camaná, Moyendo Images, El Pedregal. La UNSA te abre las puertas con una oferta académica de excelencia, con una moderna infraestructura y laboratorios completamente implementados con equipos de última generación, centros de investigación científica y tecnológica con resolución con CITEC. La política de internacionalización permite a los estudiantes realizar pasantías y que participen en eventos académicos internacionales. Además, se ha suscrito alianzas con universidades referentes a nivel mundial, como Purdue, Oklahoma y la Escuela de Minas de Colorado y otras importantes. La responsabilidad social universitaria impulsa políticas de gestión ambiental, fomentando una conciencia del conservar y preservar el planeta, y por ello se prohibió el uso de plástico y tecnopor, y bajo la política de cero papel académico, se crearon aulas virtuales, permitiendo estar a la vanguardia en el uso de las TIC, convirtiéndonos este 2020 en la primera universidad del país en iniciar el año académico virtual ante la crisis sanitaria y el aislamiento social por la COVID-19. La universidad brinda los servicios de atención médica gratuita y los estudiantes de escasos recursos económicos acceden al comedor universitario, pudiendo además desarrollar actividades artísticas y deportivas, a través de talleres extracurriculares en el Estadio Monumental de la UNSA, campos deportivos, gimnasios, auditorios y anfiteatros. Además, cuenta con la incubadora de empresas HACU Emprende UNSA, Centro de Idiomas, Centro de Informática e InfoUNSA, Centro Cultural, Museo, TV UNSA, Radio Universidad, CEPRUNSA y otros centros de producción. Pero esto no es todo. El CITIAL alcanzado fue gracias al trabajo conjunto del doctor Roel Sánchez Sánchez, doctor Ana María Gutiérrez Valdivia, doctor Horacio Barreda Tamayo, de estudiantes, docentes y el personal administrativo. Y seguiremos el rumbo con la actual gestión del rector, doctor Hugo Rojas Flores y los vicerectores, doctor Luis Cuadros Paz y doctor Henry Polanco Cornejo. Todos hacen de la UNSA la mejor alternativa para tu formación profesional. Únete a nosotros y se parte del cambio. Estudia en una de las mejores universidades del país. Tu futuro te lo agradecerá. Rumbo al Bicentenario. UNSA, referente latinoamericano.